Bienvenidos, soy el maestro Nicolás Benedetti y en conjunto al equipo de la Sociedad Chilena de Reiki realizaremos este ejercicio para cargarse de energía del Padre Cielo y la Madre Tierra. Para eso te vamos a invitar a colocar las manos en posición gacho de plegaria un instante y realizamos tres respiraciones profundas a tu ritmo, sintiendo la energía entre medio de nuestras manos. Bienvenidos, elevamos las manos en posición del Trimurti Mudra y este Mudra es el triángulo que se forma uniendo el índice y el pulgar para activar los planos del ser, tanto a nivel físico, mental, emocional o espiritual. Tomamos así energía del Padre Cielo y la bajamos a nuestra coronilla. A nuestro tercer ojo, activando su energía, puedes visualizar el color que tú quieras o el universo te entregue, bajamos a la garganta y colocamos esa energía. La bajamos al corazón, al plexo solar, la llevamos al chakra raíz, Bajamos y tomamos energía de la Madre Tierra y la expandimos por nuestro cuerpo y nuestra aura, lentamente. Elevamos las manos formando nuevamente el Trimurti Mudra y la bajamos lentamente por nuestro canal central, hasta nuestro corazón formando la posición gacho. Finalizamos el ejercicio con una respiración profunda. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, ya que todas las semanas estamos subiendo videos para ti de utilidad. Dale me gusta y déjanos algún comentario. También visita nuestro Instagram, arroba Sociedad Chilena de Reiki, que tengas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!